¡Hola, hola! ¿Cómo están mis trollercitos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al primer video de Rocket League del canal. Y antes de comenzar con este video les quiero pedir disculpas, mil disculpas, por mi ausencia en este tiempo en el canal. Lo que pasa es que me estaba tomando unas pequeñas vacaciones, un break de Ares Gringo de YouTube. Y ustedes saben que yo grabo, edito, hago todo en mi canal. A mí nadie me edita los videos, nadie me edita las miniaturas, yo hago todo. Y bueno, eso de vez en cuando cansa. Y bueno, me tomé un pequeño descanso. Bueno, pequeño no, casi estuve casi un mes desaparecido. Y bueno, la verdad que les quiero pedir una disculpa, pero repito, es porque me estaba tomando unas vacaciones de YouTube, porque editar, grabar, bueno, grabar es lo más entretenido, pero editar y editar las miniaturas, eso es lo un poco estresante a veces. Pero ustedes saben que yo amo YouTube, dedico mi tiempo a YouTube, y bueno, nunca dejaría de grabar videos. Así que nada, ya volví con todo. Y bueno, y el día de hoy, con respecto al video, el día de hoy vamos a jugar el evento del Super Bowl de la NFL de Rocket League, que tú tienes que ir haciendo desafíos. Y el día de hoy vamos a hacer dos de esos tres desafíos. El tercero ya lo voy a hacer fuera de cámara, porque es solamente jugar partidas, pero los otros dos son distintos. Bueno, parecidos son casi todos, pero hay uno que lo voy a hacer fuera de cámara, porque se me da la gana. Espero que disfruten mucho este video, y bueno, vamos a comenzar. Bueno mi gente, ya estamos aquí dentro del juego, y como pueden ver aquí arriba, donde dice nuevo desafío de piloto, tenemos lo que es el evento de la celebración de la NFL Super Bowl LB. Acompañenos en la celebración de la NFL Super Bowl LB Santa, el renomado campo de campeones, y disfrute del nuevo modo por tiempo limitado. Gridiron, a ver, Gridiron se llama este modo, creas, a ver, sí, Gridiron. Completa los desafíos del evento para ganar objetos temáticos de la NFL. Y bueno, como pueden ver aquí en el Super Desafío, yo ya hice algunos en Gridiron. Ve que dice acá que ya completé algunos. Juega cinco partidas en el modo de juego Gridiron durante el evento de celebración de la Super Bowl. Ya me faltan dos partidas para completar. Quizás en esta partida, en esto, lo completemos, gana tres partidas en el modo de juego Gridiron durante el evento de celebración, gana diez partidas. Quizás las dos primeras las logremos completar, porque solamente me falta ganar una, y vamos a jugar dos partidas para completar la primera misión. Esto es hasta el 8 de febrero. Así que los que tengan Rocket League tienen que jugar este modo, porque la verdad que está siempre bueno. El único cambio que tiene es que en lugar de una pelota de fútbol, como lo es habitualmente, tiene una pelota de rugby. Eso es lo único. Y bueno, aquí esto ya no importa. Esto es lo especial. Esto ya son los desafíos de pilotos común y corriente. Así que bueno, el modo está aquí, Gridiron. Está aquí en informal, en las partidas clásicas. Y está aquí en el estándar, que es el común y corriente. Y bueno, aquí está el evento especial, modo por tiempo limitado. Así que bueno, vamos a buscar partidas y volvemos cuando la encontremos. Aquí ya nos está uniendo a una partida. Como pueden ver, ahí se ve el logo de la NFL. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Como pueden ver ahí también, el balón, en lugar de ser una pelota de fútbol, es un balón de rugby. Y como pueden ver aquí, le podemos quitar la pelota. Bueno, aquí no le quité. A ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, le quito. Veamos, le quité la pelota, le quité la pelota. Venga, se me ve transparente. Salto. Luego, bien. Salto de nuevo. Bien. No, me la quitaron. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No. Bien. Justo, le quitaron. Salí. Debería ser malo. A ver. No. No, no, no. Qué obvio. Punto para ello. Bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, a ver. Bueno, aquí va la pelota para nosotros. Salí, salí, salí rápido. Y saltalo. Bueno, era saltarlo, no, que te exploten, pero bueno. Vamos, vamos. Vamos, que la tengo yo. Vamos, 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 vamos. Punto mío, punto mío, punto mío. Vamos. Bien. Vamos, lo empate yo. Bien. A ver. No, man. No, man. Bien. Vamos, compañero. Vamos, que está solo. Bajamos. Lo dimos vuelta. Bien. 14-7. A ver. Vamos. Hay que pararlo a aquellos. Vamos, vamos, vamos. Paralo. No, man. No, ¿qué hicimos? Qué suerte, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? A ver. No, man. ¿Cómo lo vas a empujar así? Al compañero. Bien. Vamos, compañero. Bien. 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 Buena. Vamos. Qué bien la hizo. A ver. No, no la puedo quitar yo. ¿Ven? Así sí es imposible quitarla. Así, ¿ven? No, man. No, man. Qué oye. Lo malo que no me gusta es que se mueva así la cámara porque como que me distorsiona, digamos. No. ¿Cómo la vas a perder ahí? Bien. No. No la podés perder así, amigo. Bien, 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 compañero. Bien. Ahora. Agárrala. Vamos, 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 vamos. Vamos. Pundo para nosotros. Vamos. Creo que la próxima va a venir para mí. Uy, buenísima. Y encima yo tengo la pelota. Ahora no puedo hacer nada porque... No, man. La perdí mal. La perdí súper mal. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. Intente quitarle. Mira, me bloquea la gata inmunda. No. Ufa, casi. No, compañero. Vamos, vamos, vamos. Quítenle, quítenle. Bien. Vamos. No. No. Bien. No. No. No podés perderla ahí, man. ¿Cómo la vas a perder? Bien, compañero. No sé quién le quitó, pero no sé si fue el compañero. A ver, a ver, a ver. Puede ser punto para nosotros. Demolición. Vamos. Vamos. Bien. Bien, Juli. Bien. Y ojo que puede venir el punto de ellos. A ver. Ojo. Bien, compañero. Ahora corre. Bueno, lo demolieron. Vamos, vamos, vamos. Bien, Benja. Bien. Y ahora va a ser otro punto de él. Vamos. Vamos, Benja. Vamos. Bien. Bien, bien. Qué buena. A ver. A ver si le quito. Ay, sí. Ya le voy a quitar. Bien, Benja. Buena. A ver, ahora. Metela, 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 metela. Disparo mío. A ver. Bien, Benja. Encima le metí una asistencia. Bien. Igual ya hasta altura del partido es difícil que nos logren remontar ya. Si nos remontan. No, ¿te imaginás que nos metían 500 puntos? Uy, disculpa, compañero, que te empujé. Vamos, 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 vamos. Junto. Bueno, ya. Ya es obvio que no van a poder empatar ya. ¿Te imaginás nos daban vuelta? 500, 0. No. ¿Cómo hacer eso posible? Bien. Ganamos el primer partido. Bueno, gente. Ya estamos aquí para jugar el último partido. Ok. Ok, ok, ok. Ok, fue un poco random en el inicio. Vamos perdiendo por 24 a 10. Voy a tratar de hacer lo posible para que mi equipo gane. Yo voy a tratar de hacer lo posible. Obviamente. Y ojo que no pueden anotar el gol. Y no pueden anotar el gol. Y gol de ellos. Ok, la pelota viene para mí. ¡Pero no me la quité! Si tampoco no es que soy tan manco para que no sepa que lo que tengo que hacer es esquivar las pelotas. Sí, mira lo que hacen. Mira lo que han provocado. Ay, Dios. No es lindo. ¿Por qué? Porque podés tener la oportunidad vos de meter el gol. Como en esta ocasión puedo hacer yo. Tomá, vamos. A ver. Ok, a ver. ¿Qué logro hacer aquí? Perfecto. Ojo. Ojo que hice una jugada... Una jugadaza y viene el otro y me la quita. En el último minuto que estás por meter gol vos. Ay, que se hijo de... Ay, que se hijo de... Ay, yo voy a salir por el costado porque estoy jodiendo me la va a quitar. Mira, mira, mira. Es que son hijos de... Boludo. Por eso no ganamos. Porque... Bueno, por lo menos metí asistencia. Y mira lo que va a pasar ahora por querer meter todos el gol. Ah, que se la roban. Ya van a ver. ¿Ha visto? Ese... Ese creo que es el... Bueno, por lo menos va a empujar la pelota. Bueno. Casi, ¿no? Casi. Casi no es gol. Hay que sacarla de acá. Bien, compañero. Bien, 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 bien. Bien. Buena. Vamos. Bien, Joshua. Me dejo de criticar porque... Porque... No estoy haciendo nada y... Estoy en burro hablando... Abriendo la boca. No. Mira lo que he hecho. 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 Cuidado, compañero. Cuidado. Cuidado, pero anda largo. Anda largo. Bien, 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 bien. No. Buenísima. Bien, Ismael. Ir a él. Ismael. Bien. Bien, bien. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Bien. Yo trato de hacer lo que puedo. Pero también estoy hablando mucho y estoy jugando poco. Ya sé. Oh. Oh. Vamos. Gol mío. Vamos. Bueno, un poco de suerte porque el otro ni siquiera arrancó. No. Ojo. Ojo que puede ser el gol de ellos. Diez gol de ellos. Ojo, eh. Hay que aguantar. No. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Bueno, hay que aguantar. Seis segundos. Seis segundos. Dale. Seis segundos hay que aguantar. Dale, dale. A ver, a ver, a ver. Dale, dale. Bien. Ok. Ahí la robé yo a la pelota, pero bueno. Bien, bien. Por lo menos metí dos goles centrados. Bien. Y bueno, aquí ya completamos esas dos misiones. Miren, tengo completado. Ya tenemos estas dos. Uff. Doh. A ver, este. Ruidas. Doh. Las ruidas de la NFL, man. Doh. Están facheras. Aunque no quedan mucho, pero bueno. Y bueno, por lo menos ya completamos esos dos desafíos y ganamos las dos partidas que jugamos. La segunda sufrí al principio. Critiqué bastante. Pero bueno, eso dejémoslo de lado. Por lo menos completamos los desafíos y tenemos nuevas rueditas. Repíbala. Bueno mi gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó ya saben que pueden pegarle un buen me gusta. Una suscripción se agradece. Y les quiero repetir que perdón por mi ausencia en YouTube. Pero ya voy a volver con todo. Ya voy a volver con todo. Que tengo varios videos preparados que tengo que grabar. Por ejemplo, tengo que grabar y editar el video de la segunda parte de mostrando los juguetes de mi infancia. Tengo otro video también que quiero grabarlo. Que a ver cuál era. ¿Cuál era el otro video que quería mostrar? Que quería grabar. Bueno, ya me acordaré. Así que voy a volver con todo. Se los prometo que si me tardo será más o menos una semana más o menos en subir videos. Por lo menos un video por semana quizás suba. Obviamente cuando regresen las clases en marzo quizás ahí ya no sea tan igual. Pero ahora voy a tratar de subir un video por semana. Si es que me dan los tiempos. Y si no, pues serán dos semanas. No sé. Depende de mis tiempos y depende de las ganas que tenga de grabar y editar. Así que nada. Sin más nada que decirles. Espero que les haya gustado mucho este video. Y bueno. Nada. Nos vemos en la próxima. Chao misterbiositos. Chao. 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 ¡Gracias!